¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones Estamos en Maika and the Witch Mountain ¿Vale? Un indie que llegará a lo largo de 2023 Que se acaba de financiar en tan solo... Creo que dos días En Kickstarter, ¿vale? Por lo cual, si os interesa Podéis buscar el juego en Steam Intentaré dejarlos en la descripción Y si no lo hago, pues buscarlo vosotros, ¿vale? Maika and the Witch Mountain Y podéis buscar también su Kickstarter Pues si os interesa apoyarlo Me han enviado la clave Se han portado muy bien La verdad que son gente muy buena, muy maja Y... Vamos a probarlo, ¿vale? No tiene control de volumen Lo cual me sorprende Pero oye Se ve precioso, ¿eh? El juego es muy bonito Creo que somos como una especie de brujita mensajera, ¿vale? Vamos por el mundo con nuestra escoba Volando y entregando paquetes, creo Es muy bonito, tío Me recuerda un poquito a Nino Kuni Y a Estudio Ghibli, ¿eh? De hecho, creo que la mayor inspiración de este... De este juego es Estudio Ghibli ¡Qué lindo! Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Aquí creo que no hay voces Lo dudo bastante Vale Pulsé Y para saltar Vamos a bajar por aquí A ver si hay algo Igual me estampo, ¿eh? ¿Qué pasa si me tiro? Uy, desde aquí hay una buena caída Debo tener cuidado Vale Qué bonita Eh... Ah, podemos mover el ratón O sea, puedo mover la cámara con el ratón Pero no lo voy a utilizar ¿Dónde vamos? ¿La casa de la bruja? Eh, está allí el fondo la bruja ¿Hola? Parece que no hay nadie en casa ¿Dónde está la bruja maestro Lagari? En el fondo la estoy viendo Pero... A ver ¿Hay algo ahí arriba? Ah, no, fue una parte de la casa, ¿no? Qué linda, ¿no? Buenas noches, Maika ¿Traes todos los materiales? Sí, maestro Lagari Traigo la escoba El libro de magia Las témperas de agua Y el cristal de menta ¿Y las calaveras? Ah, sí Las calaveras también Y el chocolate Los espinos de rosa al negro Y las velas de cera de coco Sí, veo que está todo, pequeñaja Y entonces, cita ¿Dónde me instalo? ¿Mi habitación es aquella de arriba? Mamá me dijo que en lo alto del Mount Gaunt Se pueden ver estrellas fugaces Estrellas fugaces Por lo galáctico Tu madre no debía alimentar esos anhelos de cría Bueno, está un poquito alto Si está un poquito alto, perdonad Vale, pero es que no tiene control de volumen el juego Será todo un desafío Pero haré de ti una bruja hecha y derecha Aunque, pequeñaja Te advierto que muchas otras saltaron con las cobas de aquí Y... Adiós A mí no me pasará He estado practicando mucho Si te hago la cari Pues sí, veamos Pena elección Vuelve a subir sola Me voy a empujar, ¿no? Jaja Qué bonito, tío La cinemática Me encanta, ¿eh? Madre Hostia, acaban de meter arriba ¿Lo habéis escuchado? La escoba familiar se ha roto Madre 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 No, la escoba de la familia Se ha hecho hostillas Espero que tengan arreglo Ahí se ve un pueblo Iré a ver si alguien puede ayudarme O sea que no puedo volar por ahora, ¿no? Eh ¿Qué es eso? Bichito, bichito Vale, ¿dónde sale el pueblo? Allí Tu, 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 tu Hay corrientes de aire Que las aprovecharemos con la escoba Supongo que para, ¿sabes? Para potenciar el vuelo Subir, etcétera, etcétera ¿Qué es esto? Eh, mi mochila caldero Pero, ¿está vacía? ¿Y mis objetos de aprendiz? Se han desperdigado mientras caía Tendré que buscarnos por toda la isla No ser una bruja de verdad sin ellos Pide ayuda para arreglar la escoba Tío, el mundo es muy bonito, ¿verdad? Dios, el juego es precioso El movimiento del personaje es muy bueno también Tengo ganas de volar A ver cómo es la mecánica de vuelo Eh, pequeñeja, ¿dónde vienes? De la cima del Mount Gaun La cita bruja la gara y me despeñó Vaya porrazo, pobrecita Soy alegra La artesana ceramista del pueblo Encantada Aprendí de bruja Ah, perdón si soy indiscreta Pero, ¿por qué quieres ser bruja? Porque las brujas son lo mejor Tienen poderes, pueden volar Pues no volarás mucho con una escoba de chastillas Podrías repararla, la he liado un poco Bueno, puedo hacer unos apaños aquí y allá Pero esta escoba no volverá a volar como antes Bueno, espera un momentito Escoba reparada, has conseguido una nueva escoba A ver Tu escoba reparada Gracias Debería irme, tengo que volver a lo alto de la montaña Espera, ¿te refieres a ir volando con esas cabucha? Escobucha en débil y astillada Me parto Para subir allí vas a necesitar comprarte una escoba nueva Una potente si me preguntas, ¿vale? Tienes dinero, ¿no? Si no, tendrás que ponerte a trabajar ¿Trabajar? Pero si soy una bruja Aprendiz ¿Se me nota? No te preocupes, pequeñas Digamos que si me das tres monedas Te haré una escoba nueva Una mucho mejor Vale, trabajaré La oficina de reparto del pueblo está buscando repartidora Otra vez Y ya que tienes el marido de Sotón del vuelo Serías la repartidora perfecta Vale Venga, va, trabajaré Compraré una escoba mejor y subir a lo alto No sé si se habla ¡Olé! Pulse X para sacar la escoba y volar A ver Pero no puedo elevarme Ah, vale Desceso rápido Ah, pero aquí no puedo, ¿no? Busca la empresa para que te den la plaza del pueblo Vale, te vas cayendo poco a poco Claro No puedo subir mucho con ella El control es buenísimo, ¿eh? ¡Yuhuu! Vale, vamos a sacar aquello Mis calaveras de plástico Aunque sean de mentiras Son súper asquerosas No sé para qué las querrá Vale ¿Tenemos inventario? Paquetes No tengo nada todavía Cosas de bruja Vale Gente, voy a bajar un poquito el volumen, ¿eh? Un segundito Vale Lo tengo en cinco En el mezclador de Windows, ¿eh? Vale, supongo que es esto, ¿no? ¿Vienes por la oferta de empleo? Sí Vaya entusiasmo Qué dulce Deja que te explique Tienes absoluta libertad Para organizar las entregas Tú escoges tu ritmo Sin presiones Palabra de Gref Tu jefe es de ahora Vale Me llamo Maika Bueno, vamos a empezar, ¿no? Primera entrega Me gustaría saber cuánto se gana por reparto ¿De verdad preguntando por el salario? ¿Cómo te atreves? ¿Eso es lo único que te importa? Pues sí ¿Qué me hice de privilegio de volar sobre esta isla? Cállate, coño Dame mi dinero Necesito saber ¿Cuánto voy a ganar por reparto? Cartilla de reparto Aquí puedes revisar el progreso Y la información de las entregas Después de una entrega Tus servicios se valorarán en ella A razón de tres sellos de caritas de colores Ah, bueno Si la entrega llega perfecta Obtendrás el salario de una carita verde Y ganarás una moneda Si la entrega es mediocre Te valorarán con una cartilla amarilla Carita amarilla Y no tendrás nada a cambio Y si la entrega va mal Y te pone una carita roja Tendrás una chapleta muy seria, jovencita Vale Recoge el paquete Puedes soltarlo con la B Vale ¿Y cómo vuelo? ¡Olé! ¿Y dónde lo tengo que entregar? ¿Hay mapa o algo? Eso es lo que estaba buscando yo Paquetes Obel Ah, está aquí al lado, ¿no? ¿Pero aquí al lado dónde, coño? Es que no entiendo mucho el paquete O sea, el paquete, el mapa ¿Es ese de ahí? No, este no es ¿Dónde está el obel ese? Ah, es este de aquí Señor Obel Paquete para usted Un verdadero honor, querida Te puntuaré bien Deberé revisar el paquete Antes de guardar mi entrega Ah, no importa Está perfecto Grande, ¿no? Un paquete sin máscarita verde Vale Y me ha dado leche y cositas Ya que estás aquí Me gustaría mirar una cosilla Necesito que lleves esto a mi nieto Salí esta mañana a pescar En ese abuelo a almuerzo Vale Vale, está allí, ¿no? Sí Está allí, míralo ¡No! ¡Olé! Has caído del cielo Perdón, no quería asustarte Traigo un paquete de tu abuelo Ah, muchas gracias No es fácil sobrevolar el mar Vale, no se ha mojado Descuida, no pasa nada Otra carita verde Tenemos dos monedas, ¿no? Ay, mi abuelo Siempre se preocupa por mí Solíamos salir juntos de pesca Pero a su edad ya no puede acompañarme Te sientes solo, ¿no? Vale En realidad es bastante agradable, ¿sabes? Aquí en el mar Toz tan calma y en silencio Vale, debería irme En fin ¿Te gustaría pescar conmigo? No sé Cogemos los peces con... ¿Cómo pecera? Ah, no sufriré ningún daño Vale, ¿qué me dices? ¿Le llevarías un pez a mi abuelo? Se alegrará mucho Dale ¿Puedo ponerte algo? ¿Te gusta lo que haces? Yo qué sé Llevo dos minutos haciéndolo Relájate Utiliza una pecera para coger un pez Vale, ¿cómo? ¿Eso es un pez? Le ha llenado de agua, ¿no? Toma Es súper cómodo, ¿eh? Volar y tal ¿Y esto qué era? Ah, esto era para vuelo, ¿no? Hay algo ahí arriba, ¿eh? Toma ¿Qué me has traído esta vez? Es un pez Te he enviado pig, ¿verdad, mi niño? No te lo comas ¿Comerlo? He hecho los peces que me trae mi nieto En el gran acuario del salón Puede parecer una tontería Pero así siento como si mi niño estuviera aquí Mientras está pescando Qué bonito eso, ¿no? Vale, otra puntuación perfecta, chaval Ya la he completado Vale, ya puedo ir a por mi nueva Aquí hay una señora Pero vamos a buscar nuestra escoba nueva, ¿no? Hay otra señora Pero vamos a entregar esto primero ¿Y esta silla de ranita? Vale, igual me la puedo robar Hostia, como ha cambiado la música de repente ¿Qué pasa, alegra? Bueno, ¿y a quién entrego yo esto? Ya estaría, ¿no? ¿A quién le entrego esto? Ah, coño Soy gilipollas Porque... Era el del correo No la tía esta Soy tontísimo A esta le traigo el dinero Vale Él ha completado Vale Tres caritas alegres Impresionante La gente ha sido amable Vale, tres monedas No puedes irte ahora Tienes trabajo acumulado Ya, pero... Nada Basta de cuentos Tómate una cartilla de reparto Venga, a volar Pero quiero... Eso es Quiero mi escoba nueva, ¿no? He tragado dinero Bien hecho Trabajaba duro Escoba básica ¿Podré subirla encima a la montaña? ¿Llegar a lo alto de la montaña? ¿Con esta escoba? No Es una escoba genial para aprender a volar ¿Vale? No te preocupes, Maika Todo a su tiempo La escoba básica es muy chula Te permite planear desde lo más alto del cielo Si tú lo dices Volve más tarde con ocho monedas Y podrás sustituir incluso mejor Vale, nos vemos Escoba básica Bien Esto es todo provisional, ¿vale? O sea, todo lo que estáis viendo en el juego Es bastante provisional Ahí va Cinemática, ¿no? Nada, uno de los juegos más bonitos del año, ¿eh? Sin duda Está totalmente inspirado en Estudio Gible, ¿eh? Una pasada Por favor, no me digas que hasta aquí es la demo Dame un poco más, ¿no? Déjame probar la escoba básica Esto es el tráiler de Kickstarter Si no me equivoco Lo que yo me pregunto ¿Habrá algún tipo de desafío en el juego? O sea, me refiero ¿Enemigos o algo así? ¿O será simplemente un juego súper relajante? Para pasar el rato, ¿sabes? Me imagino que habrá zonas en las que no podrás llegar ¡Qué guapo este sitio! Habrá zonas en las que no puedes acceder Hasta ir consiguiendo cosas, ¿no? Rollo Metroidvania Que te hacen falta habilidades O incluso escobas mejores Ah, el cuervo va como... Vigilándome, ¿verdad? Micah and the Witch Mountain Apóyalo en Kickstarter ¿Se acabará aquí la demo? ¡Se ha acabado aquí la demo, tío! ¡Es tan corta! ¡De verdad! Oh, yo pensé que era un poquito más Con la escoba básica Más que sea poder volar, ¿sabes? Habría estado bien Que te dejase volar con la escoba básica Un poquito más alto Aprovechar los aros de viento esos Ah, me ha sabido a muy poco, ¿eh? Me ha sabido a muy, muy poco Sí, a ver, supongo que aquí es lo mismo, ¿no? Empezamos aquí y tal Pero es precioso, ¿eh? Y la premisa me encanta Seguramente es un juego ultra relajante ¿Vale? Seguramente no haya enemigos ni cosas de esas Simplemente pues tienes que hacer bien los repartos Algunos repartos serán con tiempo limitado Seguro Habrá zonas un poco más desafiantes En el sentido de obstáculos y cosas así, ¿sabes? Pero oye Me ha parecido un juego muy lindo Además está muy bonito, de hecho, ¿eh? El movimiento del personaje es muy bueno Los personajes son súper carismáticos Está muy bien Chicos Mica and the Mountain Witch, ¿no? Precioso, la verdad Espero que os haya gustado Visitarlo Intentaré dejaros el enlace en la descripción Mountain Witch, no The Witch Mountain Los dejaré enlace en la descripción Por si queréis visitar su perfil de Steam Y también su Kickstarter, ¿vale? Por si os interesa apoyarlo Un besito Siento que sea un juego Un video tan corto Pero, bueno, no hay más Espero que hayáis disfrutado Dejad un like Suscríbete a esas cositas Y nos vemos, ¿vale? Chao Tres